no hay o que hacer quien me pidió en su carta de reyes es que andan tres vatos correteándome de anoche pero no me dejo alcanzar me andan siguiendo y pues yo estoy seguro que alguien de las morres que por aquí me pidió en su carta le debe ver que ha escrito a los reyes magos quiero al cacas tráemelo por acá inmediatamente y pues ahí andan tres vatos siguiéndome de anoche me andan buscando y pues yo le corrí yo le corrí porque ahí entre ellos anda un negro anda un negro no si ando asustado de unas patonas está patón el hijo de la no no cállate yo me metí por entre los carros andaba de unos camaradas pisteando y salieron ahí tres vatos ¿quién es el cacas o qué? ¿qué pedo? ¿qué? lo andaba buscando urgentemente güey y pues yo estaba meando ya güey allá entre una troca güey y alcanzó a los torcí güey los torcí, los torcí los sacá y pues me sordié güey me fui por entre los carros así pero eran tres vatos pero eran tres vatos güey y para mí que una morra güey eso le escribió ahí al santa digo a los reyes magos güey y por eso ando asustado güey ando asustado no creen que ando alucinando güey no esos vatos no sé ¿para qué me quieren güey? o sea ¿qué es lo que quieren güey? necesito una esquina güey ¿quieren meter la esquina o qué? ¿eh? necesito un paro güey un paro de unos dos o tres camaradas por ahí que me tienen la esquina güey porque son tres contra mí solo güey y necesito un paro güey porque el negro es negrote güey no ese negrote güey yo ya lo he visto en algún lado güey se me hace que en el baño del club ahí lo miré güey me tocó en un lado cuando estaba acá tirando el agua güey y el vato pues por eso ando corriendo güey no creen que no no yo en serio reza tiene mi esquina güey necesito un paro güey porque son tres vatos güey y pues me quieren me quieren me quieren encostalar güey me quieren llevar para allá para terreno güey ¿eh? ¿y qué tal si no son los reyes magos güey? si son tres vatos que me van a estar distorsionando acá me quieren poner güey ¿eh? pero no 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 es que es que yo estoy en eso güey de que es una morra güey una morra una morra que le escribió ahí que me querían a mí güey porque traían corona a los vatos y andaban en un camello y un elefante color de rosa güey y un caballo se me hace que es el es un caballo de carreras güey ¿qué andan esos que bailan güey? era un vaquero el vato güey por eso les encargo reza si 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 miran y caen preguntando por mí díganle que no me conocen güey que no 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 está que no no y luego el negro güey el negro no yo le corro como piporo es que también yo la cagué güey la cagué anduve diciendo que a mi troca le decían la rosca por el muñequito que trae adentro guajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.